Las autoridades regionales del sector silboagropecuario invitaron a los pequeños y medianos empresarios de la región a postular a los recursos que ofrece el Fondo Silboagropecuario y de Productos del Mar. La gestión es canalizada desde el Ministerio de Agricultura a través de ProChile. Es un fondo nacional en que se adjudican los mejores proyectos. Por lo tanto, el llamado que nosotros queremos hacer es a todas las personas naturales y jurídicas de nuestra región que quieran emprender, que quieran exportar los productos que hoy día están, valga la redundancia, produciendo a mercados internacionales. No solamente ganan ellos, ¿no es cierto?, porque los ayudamos a promocionar y a vender, a buscar clientes, a saber cómo se hace esto en Europa, sino que también, por cierto, ganamos nosotros como región porque promocionamos nuestra región de Tarapacá y nuestro país. La iniciativa tiene como finalidad promover las potencialidades de la región, motivando a postular en un concurso que ha dado amplia cabida a hombres y mujeres emprendedoras de la región. Se hizo el convenio con ProChile, se entregó, se aumentó como hacía la intendente a un 33% los fondos para que nuestros pequeños agricultores, que tenemos grandes potencialidades, lo decían, las quebradas, tenemos productos orgánicos, tenemos ajo, que son muy apetecidos, tenemos la quinoa, tenemos productos que son cítricos en los oasis. Entonces, de repente están con el problema, ¿dónde lo vendo? Esta es la oportunidad, la herramienta que tienen. Este año nosotros creemos que podemos fácilmente presentar más de 8 proyectos y, bueno, va a depender la calidad de los proyectos, pero ya hemos tenido conversaciones con la gente de las algas, de productos del mar. También en pica hemos hecho un trabajo bastante interesante y queremos trabajar con los dátiles y con el limón de pica, que actualmente no se exporta y creemos que es un muy buen producto gourmet de exportación. Las áreas en que los y las empresarias pueden postular son estudios de mercado, prospección y penetración de nuevos mercados, misiones comerciales, visitas y participación en ferias e invitaciones a delegaciones de potenciales compradores. Fui a ProChile con una idea de vender hierbas del altiplano como infusión. Ellos creyeron en esta idea, me llevaron a Europa a una feria y de ahí sale la idea de hacer subproductos, porque las hierbas como tal no se podían vender. Vuelvo, hago el informe, compro Chile, sacamos que el subproducto tenía que ser línea de spa. Trabajo con la Universidad Arturo Prat, dentro de mi empresa traigo una socia, de clínica farmacéutica, y ella desarrolla nuestros productos. El programa se abrió el 3 de octubre con un capital nacional disponible de 8 millones de dólares. Las fechas de postulación se cierran el 2 de noviembre en su primera etapa, el 14 de febrero en la segunda y la última es el 13 de mayo de 2012. ¡Gracias!